Saludos gente bonita de YouTube, sean bienvenidos al canal, yo soy Zunca Wicasha, domingo 31 de octubre del año 2021, hoy es Halloween, si van a comprar cualquier cosmético y gustan considerar utilizar mi código, está en pantalla, se agradece, hoy tiene que cambiar el club de Fortnite, vamos a ver, cambió la tienda, cambia la tienda en un segundo, perfecto, ok, tenemos hasta arriba, ofertas escalofriantes, hoy no hay nada nuevo, tenemos a Midasombrío, 1500 pavos, después de un año finalmente llegó Midasombrío, Calabacito, el día de ayer se estrenó, 400 pavos, Luna Sangrienta, 400 pavos, son nuevos de este año, lote de truco y trato, dos skins, dos mochilas y el pico personalizables, 2000 pavos por separado, 1200 cada skin con su mochila y 500 el pico personalizable, perfecto, tenemos por aquí la guadaña, últimos días, porque recuerden que todos estos cosméticos en su mayoría son temáticos de Halloween y bien nada más llegan una vez al año, 800 pavos, el demonio militar con su mochila, 1500, Jonesy con Mercedes 800, el soldado calavera, o sea, Skull Trooper, 1500 pavos, montaraz calavera, o sea, la Skull Ranger, 1200, la guadaña calavera, 1200, demonio dentado, 400, y el crucero, catacumba, que desde que salió no lo he podido comprar, 1200 pavos, ok, por aquí me faltó santuario, y capa que la re 1500, luna nueva, 1200, perfecto, tenemos por acá, especialista en supervivencia, 1200, palito de pescado, atlante y escama de titán, 1200, Smith 500, H espectral, 800, el renegado, 500, pose en cruz, 200, perfecto, y bueno, por acá tenemos el lote del Batman que ríe, con la mochila, la percha de Robin, el pico, y su ala delta por 2200 pavos, por separado, skinny mochila, 1500, 800 y 800 respectivamente, efectivamente, el lote de Stars, que son los últimos días, creo que mañana se va, Chris Redfield, hierba verde, Jill Valentine, máquina guardapartidas, y la pantalla de carga, 2100 pavos por separado, cada skin con su mochila, 1500, y el lote de equipamiento del equipo Stars, el Hot Dogger, porra eléctrica, y paseo bajo la lluvia, 1300 pavos, si no me falla la memoria, 800 cada uno por separado, y 300 el emoticono, perfecto, ok, vamos para abajo, todavía tenemos ahí a Ariana Grande Viajera Espacial, que ya también se tendría que ir para el día de mañana, Ariana Grande Viajera Espacial, con su mochila, su pico, ala delta, sus desafíos, y su emoticono built in, 2500 pavos por separado, skin mochila, emoticono, y desafíos, 2000 pavos, 800, 1200, y 400 Smalls, espeluznante, que esto es por separado, listo, y tenemos a la OG, 2800 el empaquetito, y ya saben que por separado, 2000 skin y mochila, 800, 1200, y 500 el floticornio, últimos días, o último día para Ariana Grande, Dune, o Duna, yo pensé que si iba hoy, me imagino, esto también se va mañana, el lote de Duna, Chani, con su mochila, Pola Traders, y la pantalla de carga, 2000 pavos, por separado, cada skin 1500, y el lote de equipamiento, 1500, dos herramientas de recolección, una la delta y un emoticono, 800, 500, 800, y 200 respectivamente, y tenemos acá los zombies caídos, recuerden que son 1500 cada uno, son 5 skins femeninos, y 5 skins masculinos, y el lote de equipamiento, 1500, y el lote de equipamiento, 1500 pavos, por separado, 800, 400, 400, perfecto, y tenemos por acá, a Caos, esqueleto Caos, 1200, terror radioactivo, y su mochila, 1200, H rayos X, 800, el palito de pescado, menor, y su mochila, 1200, el pico, 500, el envoltorio, 300, todo ha regresado, es demasiado, verdecito de dimensional, sorbet de helado, 1200 pavos, palomitas peligrosas, 200, perfecto, y tenemos por acá, a la novia de Frankenstein, que parece a Sokatano, 1200 pavos, monstruo de Frankenstein, y su mochila, mente monstruosa, 1200 pavos, el pico, 500, y el envoltorio, 300 pavos, la momia, en paquete, 1600 pavos, skin mochila, pico y envoltorio, y por separado, skin a mochila, 1200, el báculo ancestral, 500, listo, y por acá tenemos el líder del grito aterrorizante, su mochila, 1200, los picos, 800, el lote de cuervo, orus, 2200 pavos, skin mochila, a la delta, y pico, por separado, 1500, 1200, y 800, respectivamente, Grizabel, con su mochila, 1200, cólera, regresó, este fue de lo primero que llegó, de regreso, este es del año, antepasado, señor Faya Lemoria, cólera, con su guardia del tiempo, heces heréticas, oces heréticas, yo heces, desafíos de cólera, 1600 pavos, Ione, Blasón de Luna Lobuna, y Poder y Malicia, también regresó, 1400, el banano pelado, regresó, 1500, con su emoticono, rosa, y calavera, 1500, alebrije, 1200, ariete acústico, 1200, y se dieron cuenta, no regresó, Dante, que originalmente se llama así, el matador, no regresó, este año no regresó, el skin masculino, cicuta, con su mochila, bolsa de sombras, y brujería, el emoticono, built-in, 1500 pavos, también, exclusivo de Fort Nightmares, H, embrujado, 800, encantado, 500, excursión en escoba, 500, jet, su mochila, 1200, corta corazones rotos, 500, ultra guadaña, 500, hachas, lugumbres, 500, fémures, florecientes, 800, florecimiento, fúnebre, 800, wow, enorme, la tienda regresó, todo líder del equipo terrorífico, calabaza de caramelos, 1500, conejo lunar, 800, patrullero parcheado, 800, tembleque terrorífico, 500, truco trato, 500, zombificación, 500, ardor aterrador, 500, el puño del rey de la tormenta regresó, por cuarta ocasión, 800 pavos, rey de la tormenta, el track, o sea, la música, el tema musical, 200 pavos, diseño de calabazas, 300, calabacea, 500, perfecto, y por acá tenemos el lote del ARS, 308 pesos, el lote del escuadrón calavera, 379, el día del juicio, el día del juicio final, 2000 pavos, y el paquete del día del juicio final, el mismo nombre, 277 pesos, y el club de Fortnite, vamos a ver, nos van a dar el club de Fortnite, este video va a estar un poco largo, pero vamos a ver el club de Fortnite de una vez, tenemos el skin de sierra, tenemos mochila improvisada de sierra, por acá dientes duales, el envoltorio se llama venganza floreciente, pantalla de carga venganza de sierra, pantalla de carga invoca las sombras, y la mano, icono de estandarte ahí, la manita de midas, le vamos a dar a aceptar, listo, tenemos el club de Fortnite, y bueno, gente, bonita el YouTube, yo me paso a despedir, fue una tienda enorme, prácticamente regresó la mayoría de los cosméticos de Fortnite, por ahí hay algunos que faltaron, Dante, o Matador, algunas herramientas de recolección, pero realmente y prácticamente tuvimos la mayoría de los cosméticos en tienda, nuevamente si van a utilizar mi código ZUNCA, no olviden apoyarnos, nos vemos el día de mañana, llega el Chapolin Colorado, hasta la próxima, bye